Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años, casi tres, patrocinando el canal. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para hacer ciertas actividades o necesitan ayuda. Y actualmente cuentan con servicios dedicados a pruebas de Osiris, ahora que han regresado a la mazmorra dualidad y a todo lo nuevo. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código descuento, Wild 5, con el que os ahorraréis un héroe. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, esto es un rápido PSI, un rápido aviso importante. Y es que Boon ya ha añadido recientemente este nuevo emblema, tipo G. Lo ha añadido ayer con la actualización de Gery. Nadie se ha enterado, muy poca gente se ha enterado de ello porque es que no se obtiene precisamente en el juego. Lo ganas en el juego, pero lo obtienes en otra parte. Entonces, aquí podéis verlo al completo, por cierto. Podéis ver el título y en colecciones lo obtendréis en el apartado de General, ¿vale? Una vez lo canjeéis, ahora os explico, pues tendréis que iros aquí a General. Y, ¿dónde está? Dios mío, cuántos tengo. Aquí lo tenemos, tipo G, ¿vale? Este, por cierto, como veis, dice que se desbloquea por una oferta especial, pero no tenéis, o sea, es gratis. Nada más tenéis que conseguir 7.777 bajas solares. Una vez las consigáis, os venís aquí al apartado de Recompensas Digitales, que os dejaré linkeado en la descripción. Esto es la página de Bungie, tiene un apartado de Recompensas Digitales. Y, como veis, hay un montón, no solamente el emblema del que os estoy hablando. Si no conocéis esta web, hay muchas recompensas gratis que os estáis perdiendo, incluyendo en gramas poderosos, módulos, núcleos y mucho más. ¿Vale? Y aquí, como veis, tenemos el emblema del que os estoy hablando, el tipo G. Como veis, os pide 7.777 golpes finales solares. Se llama Operación Caliente, por cierto. Esto, seguramente lo tenéis todos. O sea, esto es retroactivo. Cuenta todas las bajas solares que has obtenido en toda tu vida. ¿Vale? Así que lo más seguro es que todos lo tengáis, solo que aún no lo habéis canjeado. Así que para hacerlo, como os digo, el link en la descripción pondréis ir a por este. Y también a por el resto de emblemas y recompensas que os habéis ganado y que igual no conocéis. Por ejemplo, este os pide el capítulo 3 de Reina Bruja. Este, completar garras de la avaricia. Y seguro que hay un montón más que podéis canjear, así que a por ellas. Os dejo el link en la descripción. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Compartidlo con los panas si no saben del emblema. Y pronto más vainas. Bendiciones, buen día, mejor semana. Suscríbete si no lo estás, de la tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. Adiós.